La presencia de todos ustedes aquí es una muestra inundudable de su compromiso con la Procuración de Justicia y con la construcción de un México más seguro para todos. Desde el día que tuve el honor de ser nombrada en esta alta responsabilidad, manifesté mi compromiso inquebrantable con una Procuración de Justicia más cercana a la gente que cierra el paso a la impunidad del país. Creo firmemente que desde esta institución es posible construir un nuevo esquema de Procuración de Justicia mucho más eficaz, transparente y respetuoso de los derechos humanos, centrando en la atención a las víctimas del delito. Se han hecho esfuerzos muy importantes para garantizar la igualdad, el acceso a la justicia y el respeto a la vida y a la integridad física y patrimonial de las y los mexicanos, como la creación de la unidad de género de la Procuraduría General de la República. También se han organizado consultas públicas sobre el proyecto de iniciativa de la Ley General para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y he dado enorme impulso a la implementación del sistema penal acusatorio, entre otros apoyos, proyectos. Sin embargo, la lucha contra el delito no es la causa exclusiva de una instancia u orden de gobierno. Es una tarea que reclama la participación de todos los niveles y órdenes de gobierno para trazar estrategias comunes y diseñar acciones conjuntas. Reconozco en las y los fiscales y procuradores de todas las entidades federativas del país que integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a aliados estratégicos en ese diseño de un sistema de procuración de justicia más cercano a la sociedad. Muestra de ello es que durante los últimos años hemos aprobado más de 10 protocolos que permiten homologar a nivel nacional los procedimientos de investigación y persecución de delitos que lastiman profundamente a la sociedad. Pensemos tan solo en el protocolo de atención a periodistas o en las medidas preventivas de protección y medidas urgentes de protección a periodistas aprobadas en la 32ª Asamblea Ordinaria de esta conferencia. Así también recordemos el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y la investigación del delito de desaparición forzada y el protocolo homologado para la investigación del delito de tortura aprobados en la 33ª Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional. Estos instrumentos facilitan la coordinación e intercambio de información entre las distintas fiscalías y procuradurías del país, lo que incrementa notablemente nuestra capacidad para presentarle a un frente unido a la delincuencia y responder con mayor velocidad y contundencia a la criminalidad. Lo más importante es que son instrumentos que sientan las bases para una procuración de justicia que permite dotar de efectividad a los derechos de las personas, al ser más transparente en sus determinaciones y anteponer la protección y atención a víctimas de los delitos que más dañan a la sociedad. La labor que hacemos las y los procuradores y fiscales del país impacta a nuestro sistema democrático porque tiene la capacidad de fortalecer la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia. Tal es nuestra responsabilidad. En este espacio discutiremos temas relacionados con la mejora en la obtención, calidad y manejo de la información sobre incidencia delictiva, lo que nos permitirá hacer más eficiente la investigación y persecución de delitos a nivel nacional. También analizaremos mecanismos para mejorar las prácticas en materia de procuración de justicia y añadir un enfoque de género en la investigación ministerial en beneficio de la igualdad y los derechos humanos de todas y de todos. Los temas que trataremos en esta reunión regional de la Conferencia Nacional en Procuración de Justicia son, sin duda, pasos más importantes para avanzar hacia una justicia más eficiente, dotada de nuevos instrumentos para enfrentar los retos que nos presenta la delincuencia organizada. Señoras y señores fiscales y procuradores, Desde el inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto no ha escatimado esfuerzos para brindar seguridad a las y los mexicanos que han visto vulnerada su tranquilidad. Por ello, se ha implementado una estrategia nacional para reducir la violencia a través de una eficaz coordinación entre órdenes de gobierno a fin de combatir la impunidad y hacer prevalecer la justicia y el Estado de Derecho en México. Los invito a continuar en este esfuerzo conjunto por construir un México más justo y seguro. Recordemos que la seguridad y la justicia son cimientos de cualquier proyecto de Estado que tiene como meta el bienestar de los ciudadanos. Muchas gracias.